Y otra para conocer el recurso de apelación interpuesto por Margo Martínez. Con relación a Margo Martínez, la Corte acogió la excusa del doctor Cantillo, que viene de camino desde Baní. Entonces, esta audiencia fue aplazada para las 12 del día o va a comenzar tan pronto el doctor Cándido Simón Llega. Con relación a la otra audiencia de Margo Martínez, el abogado presentó una excusa por escrito. Y hay que ver qué va a decidir la Corte. Si la Corte va a acoger dicha excusa o si la Corte va a declarar el abandono. Y con relación a Margo Martínez, él viene de camino desde Salcedo. Así que solamente se está a la espera de que él llegue, tan pronto él llegue, la audiencia va a comenzar. Y los jueces van a determinar qué valor le van a dar a la excusa más discreta que él mandó. Gracias. 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 Gracias.